Hoy te vamos a enseñar cómo clasificar polinomios. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! La palabra polinomio se puede dividir en poli, muchos, y nomio, cuyo significado es discutido. Algunos lo traducen como parte, otros como nombre, algunos como regla y otros incluso como ley. Para nosotros lo que tiene más sentido es parte, ya que, de esta manera, un polinomio sería una expresión algebraica con muchas partes, o muchos términos. Dicho esto, ahora podemos clasificar los polinomios según la cantidad de términos que tengan. Los monomios son polinomios de un solo término. El prefijo mono significa uno. Algunos ejemplos de monomios son los siguientes. Acá tenemos un solo término. Acá también, y acá también. En estos dos ejemplos, tenemos monomios con una sola variable, x en el primer caso, y a en el segundo. Y, en el tercer ejemplo, tenemos un monomio con dos variables, las letras x e y. Los binomios son polinomios que tienen dos términos. El prefijo bi significa dos. Algunos ejemplos de binomios son los siguientes. Acá tenemos dos términos. Acá también, y acá también. Los trinomios son polinomios que tienen tres términos. El prefijo tri significa tres. Algunos ejemplos de trinomios son los siguientes. Acá tenemos tres términos. Los cuatrinomios son polinomios que tienen cuatro términos. El prefijo cuatri significa cuatro. Algunos ejemplos de cuatrinomios son los siguientes. Acá tenemos cuatro términos. Y acá también. Es importante aclarar que antes de clasificar a los polinomios, debemos asegurarnos que no tengan términos semejantes. Se llaman términos semejantes a los términos que tienen la misma variable y el mismo exponente. En este caso, la variable es x y está elevada al exponente 1. En cambio, estos dos casos no son términos semejantes. En el primero, porque si bien tienen la misma variable, la letra x, la primera está elevada al cubo y la segunda al cuadrado. En el segundo caso, si bien las variables están elevadas al mismo exponente, las variables son distintas. Volviendo al ejemplo de 5x más 3x, vemos que tiene dos términos semejantes. Estos términos semejantes se pueden sumar, ya que si tengo 5 veces x y le sumo 3 veces x, en total tengo 8 veces x. Por lo tanto, este polinomio es en realidad un monomio, ya que una vez reducido el polinomio, vemos que tiene un solo término. Veamos si se entendió. ¿Cuál de los siguientes polinomios es un monomio? El polinomio B, porque tiene un solo término. ¿Cuál de los siguientes polinomios es un binomio? El polinomio C, porque tiene dos términos. ¿Cuál de los siguientes polinomios es un trinomio? El polinomio C, porque tiene tres términos. El polinomio A se puede reducir a dos términos, ya que 2x y 5x son términos semejantes, y 2x más 5x es igual a 7x. Por lo tanto, el polinomio resultante es el binomio 7x más 27. ¿Cuál de los siguientes polinomios es un cuatrinomio? El polinomio B, porque tiene cuatro términos. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.